En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo, abatxe sea con voi. En aquel tiempo Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora. El hombre le dijo, suéltame, que llega la aurora. Jacob respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. Él le preguntó, ¿cómo te llamas? Contestó Jacob. Le replicó, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob, a su vez, preguntó, dime tu nombre. Respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le bendijo. Palabra de Dios. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación, desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro, se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, seguimos la catequesis sobre la oración y lo hacemos con la historia del patriarca Jacob, un hombre que había hecho de la astucia su mejor arma. Estuvo enfrentado siempre con su hermano Esaú y consiguió, con sutilezas, la bendición de su padre que pertenecía al hermano, al primogénito. Fue esta la primera de una larga serie de argucias que harán de él un hombre rico que se hizo a sí mismo con tenacidad y paciencia. Pero un día sintió el deseo de volver a casa y se puso en camino. Al llegar a la última etapa de este viaje de regreso, hizo pasar a toda su familia y a su ganado el torrente que delimitaba las tierras de su hermano. Era de noche, estaba solo y un torbellino de pensamientos lo envolvía. En ese momento se produjo su encuentro con Dios, que es descrito como una lucha con un desconocido en medio de la oscuridad. Es símbolo del combate de la fe y de la victoria de la perseverancia. En esa pelea, Jacob no se mostró como el hombre calculador, el fino estratega, que había vencido a todos con su astucia. A pesar de su esfuerzo, aquel ser desconocido lo hirió en el muslo y lo dejó cojo, mostrándole así su verdadera condición de fragilidad y vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo, ese combate le manifestó la forma de luchar con Dios. A ese Jacob herido, Dios lo bendijo y le dio un nombre nuevo, haciéndole entrar en su tierra con el corazón renovado. Quien antes era impermeable a la gracia y a la misericordia a causa de su presunción, Dios lo salvó de su extravío y lo miró con ternura. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos dé la fortaleza para dejarnos sorprender por su misericordia, para aceptar nuestra fragilidad sin temor. Sabiendo que aunque sea de noche y estemos solos, combatiendo contra lo desconocido, Dios puede dar sentido a toda nuestra vida y regalarnos la bendición que reserva a quien se deja transformar por él. Que Dios lo bendiga. ¡Suscríbete al canal!